Muy bien, recuerda que esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School, con fama y el círculo de conocimientos de coordinadora. Ahora, ahora sí, además de la experta, tengo aquí a mi lado izquierdo a una mujer con emprendimiento. Te voy a presentar a Amilvia Enao Toro, ella es directora técnica comercial de Biocolorantes. Biocolorantes es una empresa que ofrece soluciones de coloración de origen natural al sector de alimentos y bebidas, desarrollando colorante natural personalizado con asesoría especializada, producción y comercialización con precios competitivos y bajo normas de calidad BPM. Amilvia, ¿cómo estás? Súper bien, un poco nerviosa, no se preocupe, digamos que estoy ante cámaras. Tranquila, no se preocupe, si yo le caigo bien se relaja, si le caigo mal, pues ya ahí sí no puedo hacer nada, pero relax, no se preocupe, todo va a estar muy bien hoy. Vamos a hablar de tu experiencia, Amilvia, de cómo obviamente ha sido tu proceso para emprender y al final si tienes una pregunta para Milena, pues se la hacemos, ¿ok? Tú en tu proceso hablas de algo muy importante, yo cuando lo observé yo dije, ¡ah, qué bien! Eso va a estar muy interesante, realmente el tema de hoy me apasiona mucho. Tú hablas de que es importante que un emprendedor siempre mantenga metas, ¿cierto? Correcto, correcto. Cuéntanos un poco más de eso, ¿cómo ha sido el tema de importante para ti que lo quieres compartir con las personas que nos están viendo hoy? Bueno, el tema de las metas, la verdad es demasiado importante, de hecho cuando arranqué el emprendimiento, digamos que el objetivo era, bueno, cuando logremos vender el primer kilo de producto, ya arranqué ese negocio, esa era la primera meta inicial y comenzó muy rápidamente. Sin embargo, si uno no define un poco, pues digamos no sabe para dónde va, cuál es el oriente, ¿cierto? Y la empresa ha ido creciendo en clientes, pero, gracias, pero llega el momento, digamos que esa es la mayor dificultad que he tenido, definir una meta, porque es ese que te oriente y te define y te enfoca, entonces digamos que uno debe sentir cuál es el momento de pasar al siguiente nivel. O sea, la importancia de las metas y cómo realmente es lo que te enfoca, hacia dónde quieres ir. Exactamente. Y obviamente cuando no tenemos, como emprendedores no tenemos un norte, un enfoque, pues obviamente utilizamos más nuestros recursos, nuestro tiempo, buscamos más las relaciones como lo que nos hablaba ahorita Milena, entonces obviamente la importancia de las metas. Cualquier resultado es bueno, cuando tú no tienes metas, es verdad. Y digamos que cuando, claro, cuando uno está arrancando, digamos que cualquier tipo de facturación es demasiado importante, ¿cierto? porque uno está arrancando, pero realmente colocar una cifra es la que te enfoca a llegar. Muy bien. Y ahora, hablas un poco también en tu proceso como emprendedora que el tema de los miedos y que tú dices, cuando uno vence los miedos ya no hay límites, simplemente uno se mantiene en constante progreso. Total, total, la verdad. ¿Por qué esa respiración tan...? Porque mira, yo creo que la parte fundamental cuando uno está emprendiendo es creer en uno mismo. Cuando uno cree y se valora, ya tiene una fortaleza que ya no encuentra límites en el crecimiento empresarial. Mi experiencia particular, digamos, hubo muchas limitantes, como cualquier otro emprendedor, digamos, se necesita mucho capital para tener al punto que uno se imagina en la mente de la empresa, en cuanto a infraestructura, en cuanto a las instalaciones, en cuanto a un equipo de trabajo, bueno, que la vamos a mostrar a un cliente para que crea en nosotros, ¿cierto? Y la verdad, pues uno comienza en ceros, en nada. Entonces, superar los miedos es que te haces el creativo y encontrar esa forma de que el cliente te valore por lo que vas a lograr en ese momento. Ok. La importancia de vencer los miedos. Y hay sin duda alguna que sí es importante muchas veces tener un coach que nos apoye para poder lograr ese objetivo, que es lo que nos menciona ahorita Milena, con su intervención. Mirando a qué cámara, a esa cámara que está allí, cuéntale a la gente por qué hacer negocios con tu empresa. Ok, bueno, los colorantes son el primer atributo a la hora de elegir un alimento. Usted ve un alimento a lo lejos, no lo ha probado, no lo ha tocado, no lo ha olido y ya simplemente por el color usted lo acepta, lo rechaza. También han visto cómo el consumidor hoy es cada vez más educado, revisa una etiqueta y prefiere los sabores y, en fin, prefiere lo natural y saludable. Eso genera obviamente un reto en la empresa, en la nivel industrial. La industria hoy tiene productos posicionados y muchos son con colorantes sintéticos. Para eso nace Biocron. Biocron es la alternativa de coloración natural. El color es hoy uno de los atributos que más valora el consumidor a la hora de elegir un producto. Ese reto técnico Biocron lo que hace es acompañar, porque realmente un producto no es suficiente para, digamos, a nivel industrial tener la solución, sino que requiere todo un acompañamiento y eso es lo que hace Biocron. Validaciones técnicas, definir un precio que también se permite implementar el producto. Entonces, básicamente, por eso. Súper. Qué bueno, Milvia. Hola, Milvia. Aquí, como sabes, tenemos a nuestra experta del día de hoy, esa Milena. Y qué pregunta tienes para Milena respecto a tu emprendimiento y que de pronto ya te puede ayudar a seguir fortaleciendo ese emprendimiento. Milena, sí tengo una pregunta y sobre todo es cuando uno está en la etapa inicial del emprendimiento. Digamos que uno cuando decide emprenderla con toda, muchas veces ya no tiene otros ingresos adicionales y se agotan, ¿cierto? Porque uno puede tener unos recursos limitados y llega un momento en que a uno ya se le agotaron esos recursos y el emprendimiento todavía no ha dado resultados. ¿Qué hacer en esos casos? En esos casos es muy importante. Por eso yo hablaba de tener buenas relaciones. Cuando tú tienes buenas relaciones y estás empezando tu emprendimiento, cuando esto pasa simplemente te puedes apalancar de esas buenas relaciones, de tener un socio y poder creer en ellos. ¿Qué hacer en ellos? ¿Qué hacer en ellos? ¿Qué hacer en ellos? ¿Qué hacer en ellos? ¿Qué hacer en ellos?